bienvenidos a este especial play de los premios billboard a la música latina en esta hora reviviremos los mejores momentos de la alfombra roja y la gala así como detalles que no conoces de tus artistas favoritos no te despegues porque estamos a punto de iniciar hola que tal amigos me encuentro en el bank united center de la universidad de miami el día de hoy se realiza acá la decimoquinta entrega de los premios billboard a la música latina por cierto esta cobertura es gracias a claro y recuerda que con claro cada día nacen nuevos viajeros porque donde habían límites ahora hay posibilidades tu poder es claro claro que sí hoy vamos a conocer a grandes artistas como prince boys nominados como juan maghan como don omar y otros que han acaparado las nominaciones pero nosotros vamos a tener este gran especial play como siempre a través de canal 2 el canal de nuestra gente les damos la más cordial bienvenida los premios billboard a la música latina nacen de sus hermanos y los premios billboard a la música los premios billboard de la música americana ahora bien les voy a comentar esta es una entrega que concede la revista billboard que es una publicación que mide el éxito y el rating de los artistas en esta ocasión latinos quieres ver un poco más acerca de cómo nacen veamos los premios billboard de la música latina surgieron de los premios billboard de la música es una entrega de premios que concede la revista billboard que es una publicación de la industria musical para medir el éxito de ventas y ratings radiales de grabaciones musicales los premios billboard cumplen este 2013 15 años además de los premios otorgados sobre la base del éxito en las listas para álbumes sencillos y vídeos la ceremonia incluye el premio espíritu de la esperanza para los logros humanitarios y el premio trayectoria así como premios por el socio de radiodifusión este año el primero le fue otorgado a maná y el segundo a jose jose desde 1999 la entrega de estos premios ha sido transmitido por la cadena de televisión telemundo donde se convirtió en la red con mayor índice de música especial la emoción no sólo se extiende a lo largo de américa latina sino también a otros países bueno y acá nos tienen bailando con todo el buen ritmo de esta decimo quinta entrega de los premios billboard a la música latina espero de que todos los datos que te di anteriormente te hayan servido en realidad ahora vamos a ver lo mejor de la alfombra roja quienes pasaron quienes y quienes no algunos momentos de entrevista todo eso y más en este especial play de los billboard de la música latina vámonos bueno nos encontramos con christian chávez qué tal cómo estás cómo te sientes de formar de formar parte de los conductores del red carpet de los billboard pues la verdad es padrísimo nunca me ha tocado hacer así la conducción de un red carpet en vivo pero pero estoy muy contento que la verdad con rachel que creo que me ha enseñado muchísimas cosas y además que nos estamos divirtiendo mucho creo que en la alfombra roja de pronto te diviertes digo hace un calor del carajo pero te diviertes a dónde de gasto tu carrera musical siempre sigues con ella hay nuevos pro hay nuevos proyectos si de hecho y está pasando por directv este un loco en américa un programa que grabé también este acá en miami que se hizo con distintos artistas y bueno promocionando ahorita un dvd que lo compro también de este día la cadena directv y lo ha puesto en latinoamérica que es esencial que es un dvd hecho en brasil en vivo y ahorita pues trabajando en el nodo y la verdad muy feliz de estar aquí nuevamente en los premios billboard 2013 y nominado por cuarto año consecutivo como compositor del año no la tenemos nada fácil pero vamos a echarle las ganas no apartemos a presentar un premio y con con mi amiga maria celeste así es que para que nos echen borras amigos en la alfombra roja ustedes ya recibieron buenas noticias a ver cuéntenme de qué se trata esas noticias que les han dado nos acaban de dar la noticia que tenemos dos premios como como artista del año y como canción regional del año también y pues bueno todavía no hemos entrado ni al venue y ya nos dijeron esas noticias entonces esperamos ganar más ustedes son tres chicos que han puesto a bailar a toda américa latina pero cuéntenos qué podemos esperar en el futuro de parte de ustedes bueno pueden esperar bastante música nueva estamos trabajando bastante nuevas canciones y estaba visitando bastantes festivales importantes como lo fue cochela fuimos a cochela hace una semana y vamos a un festival en quebec en canadá junto con tiesto y con bruno marches esta nueva carrera dentro del mundo de la música la verdad es que todo ha funcionado muy bien mi video se llama no forever como primer sencillo tiene menos de un mes y ya tiene más de 65 mil views el canal le va a llegar a los 100 mil views la verdad pues ha resultado muy bien la gente ha contestado muy bien estoy muy contenta por eso más o menos para cuando estaremos teniendo tu nuevo sencillo el nuevo sencillo ya está ahorita en itunes se llama no te quiero ver con él el vídeo también ya lo pueden ver en youtube así que estamos trabajando trabajando duro duro qué tal el buen amigo cata presente una vez más de los billboard latinos y un buen mano como siempre muy bien es tercera cuarta vez que tengo la oportunidad de encontrarte una entrega de premios como esta y la la vez anterior me dijiste que ibas a lanzar una línea de ropa es esta ya parte de la línea de ropa ya estamos en ella hermano estamos en ella a ver cuéntame también has hecho grandes colaboraciones producciones con gente como juan magán sigues trabajando con pitbull que más podemos esperar de ti el álbum que sale ahora junto a Emilio Estefan gracias a dios ya mismo y junto a nuestra línea de reloj o sea que todo marchando este año será un año de mucho trabajo perfecto para cuando más o menos sale tu nueva producción y que vamos a esperar de ella que vas a incluir ahí todo es bailable de pronto vas a incluir nuevos ritmos dentro de tu carrera tenemos una fusión electrónica muy sabrosa tenemos featuring dentro de la lo que es el álbum y también tenemos canciones en inglés o sea que algo diverso completo y muy sabroso bueno amigos tenemos el gran Lushenzo un gran artista invitado también a los billboard latinos qué tal cómo estás Lushenzo muy bien muchísimas gracias muy contento de estar aquí qué podemos esperar de ti para estos días qué hay de nuevo en la carrera de Lushenzo entonces ahora yo hice un tema con el gran cantante de dancehall Sean Paul es un tema que se llama Wine It Up es una mezcla de Kuduro que es mi estilo principal con dancehall y estoy empezando ahora mismo mi segundo álbum con música bien latina porque me encanta la música latina y los artistas latinos y y y y y